...mi mayor deseo en estos días tan entrañables... ...es seguir trabajando por el bienestar y la convivencia... ...de los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada... ...en este sentido quiero aprovechar la ocasión... ...para desearles unas felices fiestas... ...y desde luego un 2017 que venga lleno de trabajo... ...para todos y para todas, de salud y de felicidad... ...y por supuesto para que todos juntos sigamos trabajando... ...para hacer de Fuenlabrada una ciudad donde la solidaridad... ...siga siendo el eje fundamental de nuestro trabajo diario.